La selfie noticia está ahora en el sector de Engativó, donde pues los conductores y también las personas de este sector están muy molestas, ya que no les están permitiendo salir estos buses. Los buses del TPC, o sea los buses tradicionales, los cuales si ustedes se dan cuenta, pues durante los últimos 50 años son los que les han dado justamente el sustento, el trabajo a todos los vecinos del sector. Desde el día de hoy ya no van a poder salir muy rápidamente. ¿Qué va a pasar si no les permiten sacar los buses? Pues nosotros necesitamos la ruta, porque ¿cómo vamos a trabajar? El CID, porque es el peor, no hay ni para cargar tarjeta ni nada, es lo peor que hay aquí en Bogotá. Para uno recargar una tarjeta le toca ese kilómetro para uno recargar una tarjeta. Lo que se están preguntando también los transportadores es a qué se van a dedicar ahora, ya que los buses tienen que entrar en un proceso de chatarrización. Por el momento, la vía en este punto de la carrera 127 en Engativá sigue cerrada. La selfie noticia con Fabián Yáñez en la FM. Más información en www.lafm.com.co